Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal familia barcelonista, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, saludos cordiales con todos y comencemos Barcelona se centra en su duelo en Azogues con miras a lo que será su debut en el torneo ecuatoriano 2023 ante Gualaseo en Azogues Barcelona desde el día lunes comenzó su semana de labores en las canchas alternas Silvifrido Chuchuca en medio de una pertinaz llovizna que no impidió que los jugadores inicien las labores con trabajos físicos Y a partir de hoy miércoles amigos las tareas se trasladaron al Estadio Monumental hasta el día viernes Día en el cual el equipo quedará concentrado previo al viaje programado para el sábado en horas de la mañana hacia la ciudad de Azogues Además el departamento de comunicación de Barcelona confirmó que habrán dos conferencias de prensa durante esta semana La una que fue este miércoles 22 de febrero y la siguiente que es mañana amigos en la que comparecerá Fabián Busto Y el viernes 24 ambas serán a las 11 de la mañana Y amigos Paco Rodríguez nos emociona toda la hinchada de Barcelona Barcelona debutará este sábado ante Gualaseo por la fecha 1 de la Liga Pro 2023 Y Paco Rodríguez dio sus impresiones de cara al debut que tendrá el ídolo de Ecuador Barcelona Sporting Club en la altura de Azogues Y dijo lo siguiente Nos sentimos muy bien, es mejor que pasen los errores en la pretemporada para arrancar de la mejor manera El campeonato, inició Nuestro trabajo es ser sólido, lo más sólido posible para darle tranquilidad al equipo y que pueda atacar tranquilamente Afirmó No hay excusa, tenemos que salir a proponer por lo que es Barcelona No salir a aguantar por la altura Tenemos que tener la pelota y entre más la tengamos, menos cansados vamos a estar, aseguró A la hinchada le mando un saludo Y haremos lo posible por ganar este torneo Sentenció Y amigos Gualaseo quiere hacerse la plata con Barcelona Gualaseo enfrenta a Barcelona en la primera fecha de la Liga Pro 2023 Donde espera el estadio a reventar Pero a su vez pone precios altos porque sabe la demanda que genera el ídolo del Ecuador Barcelona Sporting Club Y comencemos con los precios amigos La general está a 12 dólares, preferencia 16 dólares, tribuna 22 dólares y palco 30 dólares Niños, tercera edad y personas con discapacidad tendrán el 50% de descuento en todas las localidades El encuentro se desarrollará a partir de las 19 horas y será el arranque del torneo nacional y la prueba de juego para ambos equipos Y amigos Roberto Sánchez dirigirá el duelo entre Barcelona y Gualaseo Cabe recalcar amigos que la solicitud de Barcelona tal como ocurrió la temporada anterior El partido contará con la asistencia del VAR, el cual estará comandado por Jefferson Macías La Liga Pro 2023 arrancará oficialmente este viernes 24 de febrero con el compromiso entre el Deportivo Cuenca y Liga de Quito a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Y bien amigos ahora pasemos con temas de la tri ¿Firmó su contrato? Ricardo Gareca aclaró su futuro El entrenador argentino contó novedades de su futuro La llegada de Ricardo Gareca a la selección ecuatoriana de fútbol está cerca de anunciarse para las próximas eliminatorias sudamericanas Y la posterior Copa América donde Ecuador buscará su primera estrella En ese sentido el propio entrenador argentino dialogó con la radio exitosa de Perú Donde se refirió a su posible llegada a la selección de Ecuador y su pasado en el combinado Incaico Con el cual disputó el mundial de Rusia 2018 y dijo lo siguiente En estos días se debería dar el anuncio Ecuador debe convocar el 5 de marzo para los amistosos El anuncio no se debería demorar demasiado Sentenció Y si te está gustando este video y no estás suscrito Apóyame con tu suscripción es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Ya falta poco para los 1000 suscriptores Familia Barcelonista Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video Para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Y amigos última hora Barcelona firmará con este jugador Javier Borray llegó a un acuerdo con Barcelona Sporting Club Para renovar su contrato por los próximos 3 años Con el ídolo del Ecuador Barcelona Sporting Club Es cuestión de tiempo para que se anuncie oficialmente La renovación de Javier Borray con Barcelona Por los próximos 3 años Según información de Flor Alfaro Moreno En el programa Nada Personal Todo está listo para cerrar el acuerdo Solo faltan mínimos detalles Detalles que están resueltos hoy mismo Para cerrar completamente el acuerdo Y proceder a firmar el contrato Recordar amigos que Javier Borray llegó a Barcelona en la temporada 2020 Donde fue campeón nacional esa misma campaña Extenderá su vínculo con Barcelona hasta el 2026 Luego de resaltar en Macará Club que lo fichó años atrás Borray espera además recibir la carta de naturalización Espera cumplir el periodo natural Para ser tomado en cuenta Y por qué no ser considerado para la selección nacional En un futuro cercano Y amigos el mensaje de Fernando Gaivor A toda la hincha de Barcelona Fernando Gaivor volante de Barcelona Atendió al canal oficial del club Y se mostró contento por la pretemporada Realizada de cara al inicio del torneo En la Liga Pro 2023 Gaivor destacó el recibimiento De sus compañeros en el equipo Y aseguró que el balance de los partidos Son muy positivos Para finalizar Mandó un mensaje a la hinchada del ídolo Del Ecuador Barcelona Sporting Club Y digo lo siguiente ¿Cómo están para el inicio de la temporada? Bueno estamos muy bien Estamos tomando todas las precauciones Los preparativos para iniciar el torneo Dentro de todo el balance De los amistosos que hemos tenido Ha sido para mí muy bueno Porque hemos perdido dos juegos De más de ocho amistosos Y bueno eso habla muy bien Del nivel que estamos manteniendo Claro que siempre hay cosas por corregir Pero eso lo vamos haciendo en el día a día Continúa compañero Muy bien la verdad Muy contento Me han recibido muy bien Y eso es muy bueno Para poder tener Un muy buen ambiente en el día a día Y poder dar lo mejor Que a eso fue lo que vino Un saludo al hinchado de Barcelona Que está esperando el inicio Bueno quiero mandarle Un saludo a toda la hinchada de Barcelona Y mi agradecimiento también Por el buen recibimiento Que he tenido de parte de ustedes Y bueno Sin más que decirlo Pues demostrar con acciones Y devolverles toda esa confianza Que me han brindado Al llegar al club Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Ya sabes si no estás suscrito Como siempre Suscríbete Y apóyame con un like Y si quieres comparte este video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!